Si se fue yo no sé bien No sé, una semana y será un mes ¿Qué pasa a mí si me muero suspirando en el vacío? Y ya no quiero ser tan débil como el viento Cuando la tormenta se ha ido y ya no sopla y está frío Sin tu calor no te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admiras ¡Adiósito! ¡Ajá! Tal vez se nos fue el amor Con la puerta en donde entró Quizás en algún descuid Se escapó sin darnos cuenta Definitivo este dolor Que me condena y me lastima Será la suerte quien decir Si me mejor o me domine Y ya no quiero ser Una hoja de papel Que se escribe día a día Solamente con tu tinta Oh, te digo mi amor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que él me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admiras ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te traspanoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te traspanoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas a mí que reches Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admiras A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te traspanoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio ¡Cenas tardes!